¿Qué auditores del Estado reportan de nuevo errores en el manejo de las finanzas en Granger? Los problemas varían desde rendición de cuentas a registro de finanzas y supervisión de transacciones. Auditores estatales acusan a Granger de olvidar mantener un récord de los gastos de la ciudad. Esta es la cuarta vez en lo que va de una década que auditores han encontrado situaciones similares. La actual alcaldesa Ramona Fonseca dice ella no se ve de las previas audiciones. No habrá penalización contra Granger pero solo ofreció el Estado una lista de recomendaciones a seguir a esta comunidad.